Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijira Las pymes y cooperativas de la Región Unidas para el Fortalecimiento del Trabajo Reporte y Sijira El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur Reporte y Sijira ¿A quién tenemos en línea? A Eduardo Solari de la empresa J.Solari Buenas tardes Eduardo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? A toda la gente que está en el estudio y a la gente que nos está escuchando Gracias ¿Cómo termina tu semana? Y bueno, con algo de trabajo A lo mejor no tanto como el que desearíamos Pero dentro de todo bastante bien A pesar del tema climático, del tema del tiempo, ¿no? Sí Pero bien Sí, el tema del tiempo, estamos viendo la tele en el reporte que están pasando Congestión por todos lados, inundación en Córdoba Sí, 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 está complicado Es así Contanos sobre tu empresa ¿Qué hace Solari? Bueno, nosotros somos una empresa metalúrgica Dedicada a la fabricación de gabinetes metálicos Como rubro genérico Pero más puntualmente Especializados en la fabricación de racks Para montaje de equipamiento electrónico Consolas modulares Puestos, mesas para puestos de trabajo Tanto de operación de vídeo como de audio Bueno, y demás accesorios tanto eléctricos como para montaje de equipos en los racks, ¿no? Bien, el mercado objetivo principal que ustedes abastecen Y las telecomunicaciones Bueno, radio No, radio de repente no tanto Bueno, salvo por los puestos de operación de audio Pero operación técnica Pero bueno, más que nada televisión Empresas que se dedican al servicio de internet Telecomunicaciones Telefonía pública Y bueno, básicamente esos rubros Televisión abierta, televisión por cable Sí, en cuanto a radio es más bien una planta transmisora, ¿no? Donde se usan este tipo de racks Sí, sí Los racks en el tema, en el caso de las radios Se utilizan en las plantas transmisoras Y también, bueno, lo que hacemos son mesas para operación En una época estaban haciendo también camiones o móviles de exteriores, ¿puede ser? En algún momento hicimos móviles para exteriores, sí Hemos hecho algunos móviles pequeños Y uno más grande Uno grande que en este momento lo tiene Canal 7 Que había sido en su momento para la firma, para la productora Non-Stop Después creo que pasó a la productora Pulsar Y ahora lo tiene Canal 7, sí ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa? Y en este momento somos nueve En este momento somos nueve, son nueve personas en relación de dependencia Y bueno, con mi hermano y mi hermano yo Y un par de personas más que están en el área ejecutiva Somos alrededor de, sí, doce más o menos Familia que lidera, ¿verdad? La Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos Sí, mi hermano es el presidente de la Cámara de Cáper Sí, sí, ya hace unos años En este año la exposición la estuve recorriendo y mucha presencia brasileña Vi allí, se hace, le digo a la gente, todos los que, bueno, no conocen Que se hace una vez por año, allí muy cerca de Aeroparque En Costa Salguero Y este año vi muchísimas empresas brasileñas del sector Sí, en realidad yo no la visité La exposición, la verdad que no tuve oportunidad Estuve con mucho trabajo acá en la fábrica, acá en la empresa Así que yo no tuve oportunidad de visitarla Y la verdad que con mi hermano tampoco tuve oportunidad de conversar mucho Está bien Pero sí, sí, pero, y bueno, hay, es más, o sea, esto que vos me estás comentando Está en sintonía con alguna convocatoria que estamos recibiendo Para formar parte de alguna ronda de negocios de empresas brasileras Que nos vienen a visitar Y por lo que estuve viendo en el temario que van a desarrollar O cuáles son los lineamientos de la ronda de negocio Vienen más para buscar empresas que quieran representar Y vender productos brasileros acá Que para hacer negocios, para enviar productos para allá Así que eso de alguna manera está en coincidencia Con lo que vos me estás comentando De lo que has visto en Qatar ¿Cuántos años que tiene la empresa y cuánto radicado en Varela? O si nació en Varela No, la empresa, bueno, sí, acá en Varela estamos desde el año 1998 Y son 15 años, desde mayo del 98 En mayo de este año hicieron 15 años que estamos radicados en Varela En realidad el origen de la empresa lo podríamos fijar en Bernal Pero si nos remontamos más atrás La familia Solari, digamos, a través de mi viejo A través de mi papá Viene relacionado con esta actividad Desde el año 1949 Él ingresa en ese momento a una sociedad Que formó con dos personas más Donde se empezaron a fabricar chasis y gabinetes Para la industria electrónica de aquella época Que, bueno, básicamente era valvular Era muy distinta a lo que conocemos hoy, ¿no? Mucha chapa ¿Cómo? Mucha chapa Mucha chapa Mucha chapa para lámparas Muy pesado, claro Sí, sí, sí Era todo lámpara Sí Valvular, mucha temperatura Mucha disipación de calor adentro de los equipos Adentro de los gabinetes Otro sonido también, ¿eh? ¿Cómo? Otro sonido El sonido valvular Especialmente en la radio Que es lo que me compete a mí Era un sonido Que hoy me suena a nostalgia Y puede ser Sí, sí Era distinto Era distinto Además, bueno Era un poco Una ceremonia Casi encender una radio Porque había que esperar a que se caliente Claro O sea, era toda una historia eso, ¿no? Lo mismo que los televisores Bueno, en el taller En ese momento Era taller Tombaso En la mediada de la década del 50 Se fabricaron los chasis Para los primeros televisores armados en el país Después, bueno El taller fue sufriendo una serie de cambios Hubo una serie de vaivenes Problemas de enfermedad con los socios de mi viejo Y bueno, él fue comprando las partes Estos hombres se tuvieron que ir retirando Mi viejo fue comprando las partes Y al final quedó él con la sociedad En el año 70 se muda a Bernal Que es donde nosotros vivimos siempre Y bueno, a partir de... O sea, con el tiempo Me fui incorporando yo al taller Más adelante se incorporó mi hermano Y eso fue evolucionando Hasta que en un momento dijimos Bueno, ahí está ahí Seguimos fabricando gabinetes especiales, ¿no? Y en un momento Los costos Las pequeñas escalas Hacían que la actividad se hiciera muy complicado De llevar adelante Hasta que pensamos Bueno, qué podemos hacer en forma Que pudiéramos desarrollar Que se pudiera fabricar en forma estándar Y ahí surgió el tema De lo que es montaje normalizado en 19 pulgadas Que es lo que tiene que ver con los racks Con las consolas Y bueno, a partir de ahí Estamos hablando de principios de la década del 80 Sí, año 80, 81 Empezamos a desarrollar eso Y bueno, hasta acá hemos llegado, ¿no? Y a ver, vos me estás contando Que tenés poco trabajo Quiero entender el mercado Como para poder darme cuenta Están entrando productos brasileros Esa es la intención ahora En todas estas rondas Por lo que vos me estás contando Pero vos ya tenés antecedentes De que está entrando mucho producto Similar al que fabrican ustedes No ¿O hay un reemplazo tecnológico Que cambia este producto Y se está usando otra aplicación? No, en realidad Lo que yo percibo El producto nuestro Es un producto que tiene muy poca recambio Muy poca reposición Al ser mobiliario No es equipamiento técnico Entonces, de alguna manera O sea, nosotros lo que Yo lo que vengo percibiendo Es que de alguna manera Viene mermando la cantidad de trabajo Porque bueno, ya hay muchas instalaciones hechas O sea, la expansión La gran expansión de En el consumo La gran expansión de las Empresas en el consumo Y en la adquisición de los productos Que nosotros fabricamos Se ha dado básicamente En la década del 90 Década del 90 Y bueno, la década pasada En la del 2000 también O sea que bueno Las empresas han sufrido Una gran expansión Y ahora lo que viene Son ampliaciones Más que nada Entonces ahí Hay que bueno Trabajar de repente Con la competencia A ver de qué manera Se sigue O sea, uno sigue insertándose En el mercado Más allá de que Somos la primera empresa Que fabrica RACS En el país Somos la primera empresa Que ha fabricado RACS Normalizados en 19 pulgadas En forma estándar Porque hasta ese momento Se hacían sobre plano Entonces bueno Tenemos una muy buena Inserción en los mercados Pero de alguna manera Si bien no está saturado Es medio como que Se viene llegando A una meseta ¿No? Claro Claro Además de todo esto Ustedes fabrican Algunos instrumentos Electrónicos Como de alimentación Según veo en la página ¿Verdad? Sí Nosotros lo que fabricamos Son accesorios Que de alguna manera Completan Sirven para completar La instalación Donde se requieren RACS Por ejemplo Accesorios eléctricos Tanto para alimentación general Como para distribución interna De energía Accesorios para montaje Para aquellos equipos Que no están preparados Para montaje normalizado Que no vienen armados En un gabinete Normalizado en 19 pulgadas Requieren de repente De alguna bandeja De algún accesorio adicional Para poder montarlos En los RACS Accesorios para ventilación Para ventilación forzada Que de alguna manera Vienen utilizándose Cada vez menos Porque Bueno Esto también va Esto también va cambiando ¿No? Con las tecnologías Y con los nuevos diseños De los equipos Sobre todo De los servidores Al pasar Al estar pasando Cada vez más De lo analógico A lo digital Ahí se usa mucho más Servidor Antes había Otro tipo de equipo Sobre todo en televisión Por ejemplo Hoy por hoy Se están requiando O sea antes Producto del tipo De equipo Que se montaba Requería Los RACS Alguna instalación O algún equipo O algún accesorio Que De ventilación Que extrajera El aire caliente Que se generaba dentro Por la disipación De los equipos Hoy por hoy Los equipos Que se montan Ya tienen Ventilación Incorporada Entonces por ahí Lo que requiere Y en eso Está sufriendo Un cambio El mercado En cuanto a lo que Nos está pidiendo Requiere Que el RAC A diferencia De lo que era antes Que estaba cerrado En muchos casos Por el frente Y por la parte de atrás Requiere que Tanto la puerta frontal En caso de llevar O la puerta posterior Tenga Tenga Lo que nosotros Llamamos Hiperventilación Que es todo Un perforado Todo un mallado Para que haya Una buena circulación De aire Y un buen intercambio De aire De adentro del RAC Bien Es toda una ciencia Todo lo que me estás contando Es toda como una modificación Y hay una cantidad De cosas Que hay que tener en cuenta Importante Sí Sí Que en buena medida Bueno Son productos De planteos Que nos van haciendo Que nos van haciendo Los clientes Es más Así han surgido También El diseño Y la existencia De muchos De los accesorios De los que hablábamos recién Claro Los clientes De repente Nos planteaban Alguna dificultad Que tenían Para hacer Algún tipo de montaje O para hacer Algún tipo de distribución De energía Dentro del RAC Y bueno Nosotros desarrollábamos Alguna solución Que después La podíamos aplicar Como propia Llevándolo A un producto En un artículo estándar ¿No? Sí Ustedes Aparte De todo este tipo De tableros Los RAC Y todo esto ¿No están fabricando Distintos tableros Para la parte eléctrica También no? No No Tableros eléctricos No Es otra cosa Está bien Perfecto Tableros eléctricos Es otro rubro Bien ¿Dónde está la empresa? ¿Cómo se pueden contactar Aquellos que Si bien están mucho tiempo En el mercado Los están conociendo Mediante este programa? Bueno Nosotros estamos Bueno Como decíamos antes En Florencio Varela Estamos Justo en la esquina De la avenida Teniente General Perón Y León 13 A seis cuadras De lo que sea La ruta 36 En lo que es El paraje Lombú Bueno Los teléfonos Son 4275-2366-1282 Se puede consultar La página web Que es www.ejsolari.com.ar Y si no A alguno De los correos electrónicos El genérico Por ejemplo Que es Info Arroba Ejsolari.com.ar El mío Particular Que es Esolari Arroba Ejsolari.com.ar La última pregunta De la tarde Cómo no ¿Ustedes hoy Están exportando También O es solamente Mercado Interno? No estamos exportando Con Frecuencia Hemos hecho exportaciones A Paraguay Pero fueron Puntuales A Paraguay Hemos exportado A Chile A Uruguay Creo que Alguna vez También hemos Mandado algo A Bolivia Pero han sido La mayoría De los casos Salvo el de Chile El de Chile Sí le hemos exportado A una empresa Que distribuía Rax allá Pero después Han sido Casos De repente Puntuales Donde Por estar Relacionados Con una empresa De acá Como por ejemplo Cablevisión Bueno Hemos mandado Nos han comprado De Productos Acá Para mandar Para mandar Afuera Para mandar A Paraguay O a Bolivia Y a Uruguay También hemos mandado En algún caso Algún Producto Pero no tenemos Una frecuencia O sea No somos No tenemos Una frecuencia Exportadora De exportación Estamos más Más abocados En el mercado interno Bueno Eduardo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por contarnos Un poco la historia De tu empresa Si querés contar Alguna otra cosa Que tengas en mente No hay ningún problema Y Si no te agradecemos Igual Bueno No Fundamentalmente De repente Comentar Estamos Viendo Tratando De desarrollar Algunos productos Para Lo que son Las instalaciones De fibra óptica Que es algo Bueno Que se está viniendo Con cada vez Con más Intensidad Y bueno Y tratando De desarrollar Productos De seguir Mejorando Nuestra inserción En el mercado Manteniendo Sí Bueno Lo que nosotros Tenemos un gran Reconocimiento En cuanto a A calidad De nuestro Producto Pero bueno Básicamente eso Bien Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos No al contrario Muchas gracias A ustedes Por llamarme Y bueno Por permitirnos Esta charla Bien Muchas gracias Saludos Eduardo Solari De la empresa EJ Solari Una empresa Del distrito De Florencio Varela Metalúrgica Que se dedican A todo lo que es Fabricación de racks Para computación Y comunicaciones Este fue El reporte Sijera Las pymes Y cooperativas De la región Unidas Para el fortalecimiento Del trabajo Una producción Integral De la Confederación General Empresaria De la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur Y Radio Gran Buenos Aires Los esperamos En 7 días Para desarrollar La más completa Y actualizada Información De la actividad Empresaria De la región De la Iglesia